Tu cara de niña encendida en rubor Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz El leve murmullo pidiendo que no, que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación, que sí, que sí Que siga amándote, que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote, que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y en él Me estás pidiendo amor, me estás pidiendo amor Que siga amándote, que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote, que siga haciéndote sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y en él No te detengas No te detengas No, no, no No te detengas No, no, no Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote, que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer No te detengas, no, 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 no te detengas Siga haciéndome el amor, quiero sentirte otra vez Que siga amándote, amándote, amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer No te detengas, no, 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 no te detengas Siga haciéndome el amor, quiero sentirte otra vez Que siga amándote, amándote, amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Amándote, 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 amándote